Los problemas en Galicia habían demorado la invasión napoleónica de Asturias. En el mes de febrero, José Bonaparte exigió a Ney que apresurara esa campaña, y el mariscal se puso en marcha el 13 de mayo de 1809, con más de 7.000 hombres. Otra división, al mando del general Kellerman, colaboró con el cuerpo principal en una campaña relámpago que no arrojó resultados permanentes. A diferencia de los gallegos, los asturianos todavía contaban con unos 20.000 hombres bien equipados, aunque divididos en varios cuerpos. El objetivo de este despliegue era el de cubrir las principales rutas de una posible invasión, pero sólo sirvió para favorecer la campaña francesa. También favoreció los planes de Ney el serio conflicto político que se había producido en el Principado, y que contribuyó a impedir que se organizara una defensa más eficaz. La Junta Central había acusado a su homóloga asturiana de no contribuir al esfuerzo común de la guerra, y ordenó intervenir al marqués de la Romana. El motivo de la disputa era el dinero que Asturias había recibido del gobierno inglés cuando comenzó el conflicto. Sólo una pequeña parte de los 20 millones de reales recibidos entonces habían sido girados a la autoridad central española. El general La Romana no anduvo con rodeos. El 1 de mayo de 1809, después de una áspera discusión con los miembros de la Junta Asturiana, los destituyó por la fuerza y tomó el mando. No hubo mayores resistencias del ejército asturiano a su mando, pero tampoco tuvo demasiado tiempo para modificar su esquema de defensa. Apenas dos semanas más tarde, los franceses descargaron el golpe sobre el Principado. Ney saqueó Oviedo y tomó Gijón entre el 19 y el 20 de mayo. Pero apenas dos días después, tuvo que volver sobre sus pasos. Mientras Ney atacaba a Asturias, su base de operaciones en Lugo había estado a punto de caer. Una división del ejército asturiano, que había rehuido el combate, sitió a los franceses acantonados en esa ciudad gallega el 19 de mayo. El 23, la situación de la guarnición napoleónica era desesperada, y sólo la salvó la oportuna aproximación del ejército de Soult. Las tropas del mariscal Soult, como se dijo, estaban en un estado calamitoso, pero los patriotas lo ignoraban y prefirieron alejarse. Ney, por su parte, tuvo que reaprovisionar a su camarada en desgracia con sus propias reservas. Una circunstancia que aprovecharía cuando se reunieron en Lugo el 29 de mayo para planear la futura campaña. Los dos altos jefes napoleónicos discrepaban sobre la forma de liquidar la resistencia patriota y consolidar el dominio en el noroeste de España. Predominó el plan trazado por Ney, aparentemente porque Soult no podía imponerse en la situación en la situación en que se encontraba. Pero su colaboración sería escasa y a regañadientes. Había llegado a la conclusión de que era imposible someter a Galicia y a Asturias sin recursos superiores a los existentes. Además, consideraba que el objetivo principal era frenar a Wellington y no entretenerse en una lucha sin fin con los campesinos gallegos y asturianos. Por suerte, para él, Napoleón había llegado a una conclusión similar. Ordenó que todas las fuerzas disponibles se reagruparan para iniciar una nueva campaña contra los ingleses. A fines de junio de 1809, las tropas de Ney también abandonaron Galicia. La guerra había cambiado bruscamente su curso.